El reto ahora es que despiertan, que sean más inteligentes, por tu salud y lo de al lado y no por lo que diga la gente. Sean consecuentes y más prudentes con eso que tanto les divierte, que tarde o temprano se convierte en una nueva causa de muerte. Hoy te reto a que te encuentres y a que seas siempre consciente que lo que ellos quieren es la plata, aunque se mueran inocentes. En todas las guerras se matan, todos los gobiernos mienten, los presidentes todos son ratos y yo se los digo de frente. Este es un llamado de emergencia porque hay que asumir las consecuencias y hacer viral nuestra influencia, a donde se fue la conciencia. No es amenaza, es advertencia y se los digo a la competencia, hay que educar a nuestra audiencia, no solo cuando es tendencia. Vendrán tiempos mejores, ¿dónde? Si activar el plan de control poblacional es lo que esconden. Si buscan fiesta no me nombren y no me llamen cuando cobren. Yo traje luz para los pobres que pasan hambre en la hecatombe. Ese es el plan de los tiranos, psicoterror hasta que explota. Algunos se lavan las manos, a ti te ponen tapabocas. Abran los ojos mis hermanos, que la esperanza no se agota. Somos el rap venezolano, no conocemos la derrota. Quédense en casa, pero hagan que el mundo conozca sus ideas. Paz y respeto. Sigan con su reto.